Felicitaciones por Twitter de Rajoy del mes de marzo. Aviones con el logo surcando los aires. Otra vez el logo de Gowex en lo alto del skyline de la ciudad como si llamáramos a Batman. Y muchas otras son las imágenes que se están difundiendo por internet desde que estalló el fraude que llevaba a cabo con su empresa Genaro García, presidente y consejero delegado de la compañía Wi-Fi. El escándalo ha sido tan sonado que los memes, documentos gráficos con cierto aire burlón o caricaturesco se han disparado y han superado a otros temas tan trascendentes como el coronamiento del rey Felipe o la derrota de la selección española en el Mundial de Brasil. Entre ellos destaca la gran cantidad de memes que muestran a Gowex como la compañía que nunca quiso ser, como por ejemplo uno que nos muestra una enorme bolsa de basura con la mano o logo de la compañía en el medio del parqué de la bolsa madrileña de valores. Desde la semana pasada han salido una cantidad enorme de imágenes burlonas pero todo hace presagiar que se van a seguir sucediendo, dejando a Genaro García en la posición que nunca soñó y que tantas pesadillas le estará dando ahora. Ante la dureza del fraude, un poco de humor.